Un error garrafal del arquero rival le permitió a Liverpool estirar a 16 su racha de victorias en la Liga Premier. El remate de volea de Georginio Wijnaldum desde el borde del área a los 70 minutos fue directo a Dejan Henderson, pero el balón se le coló entre las piernas al portero de Sefiel de Unitez, dándole a los líderes de la Liga el triunfo por 1-0 en la visita a Bramal Lane. Henderson llegó cedido a préstamo al recién ascendido club por parte del Manchester Unitez, el rival tradicional de Liverpool. Liverpool ha enlazado victorias en las siete primeras fechas de la Premier, y no pierden la Liga desde que empató 0-0 de visita a Everton el 3 de marzo. Si consigue dos victorias adicionales, Liverpool empatará el récord de 18 triunfos seguidos en la Premier, establecido por Manchester City en 2017. Liverpool se llevó los tres puntos con uno de sus partidos más opacos de la temporada, uno en el que Sefiel de Unitez jugó de igual y con gran intensidad. Pero los dirigidos por Jurgen Klopp tuvieron las mejores ocasiones, con Sadio Mann estrellando un remate en el poste cerca del descanso y la pierna derecha de Henderson desvió el disparo de Mohamed Salah a los 79.